Hola exiliados, hoy os vengo a explicar como haceros un arco para la build de Tornado Shot Cason Critical que estoy jugando esta liga y aunque indique concretamente Ice Spear pues prácticamente es un arco para tirar casi cualquier spell pero Ice Spear pues es una de las opciones más populares y no me enrollo más y vamos al grano con el arco para la base del arco lo que necesitamos es un Spine Bow de item level mínimo 83 y que tenga la influencia del Saber la base es un Spine Bow porque es el arco que tiene el mejor balance entre el Attack Speed base y el Crit Chance base hay arcos que tienen mejor Attack Speed como el Ticket Bow y también hay otros arcos que tienen más Crit Chance de base como el Harbinger Bow, en el caso del Harbinger Bow pues nos ayudaría más fácilmente a capear el crítico pero como tiene una base de Attack Speed muy baja eso nos perjudicaría a largo plazo a la hora de castear rápidamente el Tornado Shoot y con el Ticket Bow pues sucede lo contrario, tiene un Attack Speed muy alto, lanzaríamos mucho más Tornado Shoot por segundo pero su base de Chris Chance es mucho más baja por lo que nos costaría también bastante en llegar a capear ese crítico y por eso el Spine Bow pues es excelente, es un poquito más lento que el Ticket Bow y tiene un poquito menos de Chris Chance que el Harbinger Bow así que en ambos aspectos pues es muy buena base y esta base pues no es muy cara pero si puede que te suponga entre 40 y 50k dependiendo de la oferta que hay en ese momento, ahora mismo hay poca y parece que ese es su precio lo que si que nos puede salir un poquito caro puede ser comprarlo directamente como un Seis Link que ahora mismo pues veo que van por unos 3 Divines y esos 3 Divines ahora mismo suponen mucho Fusing así que yo creo que es mucho mejor que nosotros le saquemos los Links al arco y así ahorrar parte del precio para sacar los Links de forma más sencilla a nuestro arco lo primero que vamos a hacer es tirarle unos cuantos Perfect Fossil a nuestra base y conseguir que su calidad suba pues a un mínimo de un 28% si conseguimos un 29 o un 30% de calidad pues perfecto no os digo que apuntéis si o si a ese 30% porque es probable que cueste bastante Perfect Fossil y a partir de ese 28 pues es suficiente pues ya tenemos nuestra base de Spine Bow con su influencia Shaper, su Seis Link con calidad así que ya podemos empezar a trabajar con él, el primer paso va a ser adquirir todas las esencias de UOE que podamos alrededor de 100 debe ser suficiente para conseguir el Cason Critical y el Tier de la esencia va a depender un poquito de nuestro presupuesto con el que afrontamos este arco, yo el primer arco pues me lo hice con la Serrie King de UOE y el siguiente arco ya si que me lo he crafteado con la de Tier Máximo, con la de Aphenin, así que este paso pues os puede costar pues a lo mejor algo menos de 100k o entre dos divines dependiendo pues del Tier que estéis usando de esencia de lo que os tarde a salir y cuando nos salga el mod de Cason Critical que más cosas tiene porque si el arco está lleno de mods pues no vamos a poder trabajar con él, lógicamente si apuntamos a una versión low cost pues nos quedaríamos con ese primer arco que nos salga sea como sea ¿Qué necesitamos para que en el momento en el que tengamos el Cason Critical y ese spell damage sea un buen arco para trabajar con él? Pues necesitamos que tenga un prefijo libre y un sufijo libre para poder craftear en los siguientes pasos Si tuviésemos un arco que tiene esos dos prefijos y el otro libre y en los sufijos o están todos libres o hay dos libres lo que vamos a hacer primero es craftear cualquier cosa en el crafting bench pero que sea un prefijo y después vamos a tirar tantos exaltes necesarios hasta que solo nos quede un sufijo libre lo que queremos es que una vez quitemos nuestro prefijo crafteado es tener un arco que tenga pues dos prefijos y dos sufijos ya que en el siguiente paso vamos a bloquear los sufijos y vamos a buscar cosas específicas con el prefijo que nos queda libre tenemos nuestro spell damage y Cason Critical en prefijos y ahora lo que vamos a hacer es craftear en el crafting bench el modificador de Cano Roll Attacks que es un sufijo así de esta forma nuestros sufijos van a estar llenos y este crafteo pues cuesta un divine y seguido de eso lo que vamos a hacer es tirarle un exaltedor a nuestro arco y aquí hay muchos modificadores que nos pueden salir algunos son mejores que otros así que hay un poquito de RNG en lo que nos vaya a aparecer luego si no nos gusta pues empezamos de nuevo nos hacemos otro arco o intentamos vender este que llevamos un poco a medias aquí pues depende de vuestro presupuesto y que planes tengáis pero de lo mejor que nos puede salir pues es el nivel a las soquetes gems esto subiría de nivel a nuestra Ice Spare lo que significa que es mucho daño otro buen mod sería el tier 1 de penetrar daño elemental del saber y luego ya otros no tan buenos sería ese de físico como daño de call extra el de frenzy charge on kill del saber todos esos serían un poco peores y ahora vendría la parte complicada del crafteo del arco o la que sería pues la parte cara donde más nos vamos a tener que gastar currency pero siempre si queremos porque como digo podemos terminar el arco en el momento que nos dé la gana en el momento en el que tenemos nuestros prefijos buenos pues podemos decidir parar con el crafteo del arco y punto bueno aquí voy a explicar más métodos de cómo seguir procediendo para sacar esos tres sufijos buenos que desde este parche pues es mucho más difícil poder conseguirlo ya que no vamos a poder usar el key prefix re-roll suffix que tenía Harvest anteriormente por lo tanto si tiramos algún reforje o un velechaos y se nos llena el arco pues se acabó el crafteo así que esto supone pues que tengamos que terminar con peores arcos en general o arcos muchísimo más caros de craftear y como digo hay muchos métodos para seguir procediendo lo más sencillo sería si tenemos un sufijo libre pues sería meterle el crafteo que nos venga bien normalmente el de cristian c con atributos es uno de los mejores que le podemos poner y el que le he puesto yo a mi arco aprovechamos el sufijo libre que nos queda y crafteamos eso pero para aquellos que dispongan de más currency o quieran tener un arco todavía mejor pues podemos craftear de nuevo el prefijano pichaje y aquí se nos abren varias posibilidades sobre lo que podemos hacer en este punto tenemos la opción mega cara que sería ir por un arco perfecto y sería optar por los re-roll de Harvest pero esta vía va a hacer que el arco sea muy caro y sobre todo en algún punto se nos va a terminar el crafteo del arco sin nosotros querer porque se nos va a llenar y no vamos a poder continuar y esto puede ser muy frustrante sobre todo si hemos invertido ya 20 o 30 divines y de repente en algún re-roll pues no podemos progresar más con los re-roll de Harvest pues lo que buscaríamos sería un tier 1 de crit múltiple global o un tier 1 de ataque speed y cuando tuviésemos ese mod y otro sufijo libre craftearíamos de nuevo el prefijano pichaje e iríamos a jugárnosla a una Aislinn para conseguir un payload mod y digo jugárnosla porque Aislinn se podría comer tanto el mod de prefijano pichaje como ese mod de green multi o ataque speed que tanto nos ha costado sacar así que esta parte es puro gambleo y como digo es muy probable de que el arco se nos joda en cualquier punto con Aislinn lo que queremos que nos dé es el mod de doble damaje pero hay otras muchas cosas que nos pueden llegar a salir algunas son decentes y otras no si no nos sale ese doble damaje pues tenemos que volver a empezar a trabajar los sufijos o dejar el arco este como este si hemos optado por Harvest pues seguramente queramos que tenga tener un arco perfecto entonces tendremos que volver a empezar con los sufijos o si están ya llenos pues vender este arco volver a empezar con otro nuevo eso ya decidís vosotros la segunda opción para progresar en los sufijos más barata que tirar por los re-roll de Harvest es ir directamente a por la Aislinn aunque también tiene su componente RNG crafteamos ese prefijano pichaje y le tiramos una Aislinn como tendremos los sufijos vacíos lo único que nos va a salir en sufijos pues va a ser ese bailed mod de Aislinn al que vamos a buscarle ese doble damaje si no nos sale como tenemos ese arco limpio le crafteamos prefijano pichaje le tiramos un scouring volvemos a craftear prefijano pichaje y volvemos a tirarle otra Aislinn y nos tiramos en este punto pues todos los intentos que queramos lógicamente cada fallo va a consumir currency va a hacer que nos cueste cada vez más el arco y bueno simplemente continúa hasta que te salga el doble damaje o lo quieras dejar vende el arco lo que sea suponiendo que Aislinn nos sale bien pues ahora tenemos nuestros tres prefijos el mod de Aislinn y nos quedan dos huecos en nuestro arco así que lo fácil y rápido sería coger craftear cualquier cosa que no nos interese que salga en un sufijo y tirarle un exaltedor a ver que sale y lo que sea salió con ese último hueco pues tiramos del crafting bench y le ponemos un crafteo que nos venga bien como ese de cristiance y atributos y la tercera vía más barata aunque Aislinn pero también con su componente RNG pues sería craftear el prefix canopichange y tiramos un bailed chaos que prácticamente funciona como una fusión de Aislinn y un chaos por lo que nos puede dar aparte del bailed mod darnos otros modificadores que a lo mejor no queremos y nos ensucia el arco pero esto pues es una opción pues más barata para progresar en esos sufijos y esto sería más o menos todo como os he ido diciendo pues no es necesario que hagáis todos los pasos que no es necesario que os salga todo perfecto podéis tener un arco muy competente pues por un presupuesto bajo por ejemplo mi arco actual yo le saqué los prefijos y como los sufijos estaban más o menos llenos pues ni siquiera he ido por un bailed chaos ni por una Aislinn ni por nada he crafteado un modificador y a correr probablemente pues más adelante me intente craftear otro arco mejor con alguno de los métodos que os he descrito aquí pero ahora mismo pues estoy contento con este que tengo y como visteis en el otro vídeo funciona pues perfectamente para la bailedinha esto es todo espero que os sirva de ayuda y si os queda alguna duda pues preguntáis mucha suerte y hasta el próximo vídeo